No se que sera de mi Si no vuelves pronto Necesito dejarte Muy cerca de mi Desde que tu no estas Ya no tengo vida Si tu no regresas Que sera de mi Vuelve ya No me dejes llorando y sufriendo con el alma herida Vuelve ya Que si tu no regresas mi alma se encuentra perdida Desde que tu no estas Nada me importa ya Nada tiene sentido Que voy a hacer sin ti Si para ser feliz Tu eres mi motivo Desde que tu no estas Nada me importa ya Te extraño noche y día Quiero que vuelvas ya Ven a llenar de nuevo Esta vida vacía Música 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 Vuelve ya Vuelve ya No me dejes llorando y sufriendo con el alma herida Vuelve ya Que si tu no regresas Que si tu no regresas mi alma se encuentra perdida Música 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 Y nos vamos a ir con melao, eh ¡Suscríbete al canal!